Hola, pedacitos de kimchi. Hola. Vamos saliendo del cine y temo que hace mucho calor allá atrás. Mucho humedad. Acabamos de ver la película de Big Bang Maid. Y estamos muy sorprendidas porque México salió muchísimo en la película. O la mitad de la película. Sí, salió... Toda una canción es en México. Entrevistaron a una chavita de México. Y luego, no sé, mucho México, ¿no? La bandera. La bandera salió como 3D. Anunciaron a Banco Azteca. Anunciaron a Banco Azteca en la película, no sé por qué. Pero hay mucho México, entonces... Pues, a lo mejor les llega, ¿no? Porque la de GD, yo me acuerdo que sí llegó a Cinépolis. Sí, yo creo que sé. Ojalá que les llegue para que vean. Si fueron al concierto de México, para que se vean ahí. Nos lograste muy bien y... Debo admitir que la primera parte fue muy emocional. Ya sé, cuando se ve que GD se enoja. Porque no les sale bien el concierto. Y luego casi te mueres GD, no manches. Ay, sí, pobrecito bebé. Muy intenso. Pero bueno, vamos ahora a tomar un par de autobuses. Porque vamos en camino a un evento de YouTube. Porque tienen un pop-up space aquí. Como el que tienen en Tokio, pero aquí solo un pop-up. Ajá. Yo creo que van a probar a ver qué tal. Ya llegamos. Tres horas después, ya llegamos a lo de YouTube. Vamos a ver si todavía nos dejan entrar. Estamos dos horas tarde. Porque teníamos que ir a ver a Big Bang. De verdad, espero que nos dejen entrar. Porque estamos muy lejos de casa. No podremos usar nuestras influencias, que no tenemos. Y no se ve que hay muchas cosas padres aquí por aquí. Sí, no. Sí, no. Sí, ese es B1 y es B2. B1, B2. El otro día había un vlogger cantando. Y ese día dije que ya no iba a cantar. ¿A qué piste la palurda? A la palurda. Ya llegamos. Lo traen todo, eh. Está vacío. Miren. ¿Tú crees que podamos comer antes de que lleguen los demás? Double trouble en Corea. Sí. Eso es. ¿Qué botón de play tan más grande? ¿Qué? Grande. ¿Cuál feo? Es normal. ¿Para un trabajo de negocio? Sí. Sí. Nadie parece saber aquí qué hay. Clásico. Ojalá que en nuestra bolsa mágica veamos. Sí. Ok, gracias. Solo tenían una etiqueta y a mí me pegaron una así como de... Están las plaquitas de 100 mil suscriptores. Y ahí está Shinning bien gorrito. Estamos aquí. Nos están enseñando la comunidad de YouTube. Que no sabemos bien para qué sirve. Pero bueno, nos tuvimos que logear. Y como estamos posteando un comentario, nos van a dejar entrar a la lotería donde puedes ganar un chicle o algo así probablemente. ¿Qué puedes ganar en la lotería? ¿Lotería? Sí. ¿Youtube sticker? ¿Youtube pen? Ok. No me gusta. Ah, pueden ganar cosas de YouTube. Ok. Oh, eso es muy linda, ¿verdad? Sí, muy linda. Sí, pero los stickers tienen mejores. Oh, ¿qué es realmente? ¡Vamos los stickers! ¿Los stickers? Sí. Ahí estamos. Gracias, entonces aquí vas. ¡Los me gusta! ¡Los stickers! ¡Los stickers! ¡Los stickers! ¡Los stickers! ¡Los stickers! ¡Los! ¡Los! Muchas gracias. ¿Lo quieres ver? ¡Los stickers! Ya podemos decorar nuestra computadora. Que hay en la barney bolsa. Ese es mío. No es cierto, un tumblr. Siguiente artículo. Un coquín de YouTube, para cuando grabemos lo ponemos de fondo. Claro, así lo hace para eso en YouTube. Una tarjeta para el cumpleaños de Arian. Cosas que no importan. El programa o algo. Ah, no, para entrar a la comunidad. Para que anotes aquí cuándo salen tus videos, de qué los tienes que hacer. Todas esas cosas que son muy importantes anotar. Ya, no, y relevante. Vamos rápido. Esta te la puedes quedar. Tenemos como 600 bolsas. Todo el mundo nos da un toast bag de algo. Tenemos la de Golden, la de Mr. Mostar. O sea, tenemos 1500 toast bags. Eso es todo. Eso es todo. ¿No viene una pluma? O fail. Siempre debería de venir una pluma. Sí, yo estoy en Barcelona. Ahorita, pero está todo en coreano y por eso nos salimos. Entonces, decidimos ahorita venir aquí afuera y dar el ron un ratito. Y ahorita ya nos vamos a meter porque creo que va a haber unas pláticas de YouTubers. Pero ya con YouTubers reales. Entonces, vamos a esperar. Ya hay mucha gente aquí afuera. Ya terminaron las pláticas en coreano. ¿No? Y ahí está Diana. Creo que ya va a empezar. ¡Gracias! 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 Estamos buscando la nuestra porque dijeron que iba a estar aquí, pero no la veo. ¡Gracias! 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 Un pedacito de quimchi esos son nuestros suscríbete esos son quimchi bites quimchi Adiós Gracias Gracias Hola Me gusta cine Gracias Sí, that's it Señorita ¿Cómo que todo el mundo sabe eso? Señorita Señor, señora, señorita Sí Conocimos a Shini Así es y es como los grandes Es increíble Si no la conocen es una youtuber coreana Que hace maquillaje Y nos invitó a su estudio Ya acabó Todas las pláticas entonces Vamos ahorita a dar la vuelta A convivir con los demás Muchos Youtubers ¿Puedo tomar una cerveza? ¿Puedo tomar una cerveza? No ¿Puedo tomar una cerveza? No Pero ustedes Parece que los recomendaron con alguien que se llama JK Y se acercó a saludarnos Y nos invitó a una cosa Entonces, gracias a todos ustedes por recomendarnos Día uno de esta cosa de YouTube DONE Bueno, nosotros ya terminamos Todavía había gente Y eso termina hasta las... Pero la comida gratis era horrible Eso termina a las nueve o diez, ¿no? Todos estaban solo como comiendo básicamente nachos Abierto topos Y como unas botanas japonesas que no me gustan Miren lo reckless que son Él debería estar atrás Y miren Está aquí En las malditas rayas del peatón El señor está donde no debería de estar Cerdo chubanista Pero bueno El punto es ¿Ah sí? Humedad Hay muchísima humedad Y está chispeando Chispeando Y... No hemos comido O sea, desayunamos ¿Qué? Como a las nueve de la mañana Ajá Y no hemos comido Son las ocho de la noche Ay Y no hemos comido Sí, es que no tenían comida decente No La verdad O sea, si a eso le llaman dinner Disculpenme, están mal Después de desayunar Nos fuimos a ver la película Y duró horas Y luego tardamos horas sin llegar aquí Ya llegamos al mercenario Vaya Nos tomó una hora y media llegar aquí Una hora y media Porque nos vimos en un camión Que nos fue a botar Quién sabe a dónde Y luego nos dijo Hasta aquí llegó señorita Y tuvimos que tomar otro Que se hizo año Y ya son casi las diez de la noche Y por fin Vamos a comer Y veremos un restaurante coreano Tiene estas similares Snapchat Y pedimos un caldo que se llama Pyo Hei Yangguk Pyo Hei Yangguk es Pyo es Significa hueso Entonces es un caldo Que es De hueso Carne con hueso Pero son huesos muy grandes Que es básicamente como tipo mole de olla Ya más o menos Porque son muchos huesos Pero es muy rico Y ya Ya nos trajeron kimchi y agua Mis favoritos Oigan que yo he estado viendo muchos dramas estos días Eh Ya vi el de El que me recomendaron de Oh my Venus Ya lo vi Y ya vi el de Cheese in the trap Iba a decir in the trump Mmm Cheese in the trap Y acabo de ver el de top Que son dieciocho capítulos Pero duran como ocho minutos cada uno Y estoy viendo She was beautiful Con el de Super Junior Porque también me lo recomendaron Entonces luego podemos platicar de dramas y así Aunque me salten muchas cosas Porque luego me aburren Por fin llegó nuestra comida Me encanta como traen la comida aquí en Corea hirviendo Yo ahorita no puedo comer ese caldo hirvido porque está hirviendo Pero bueno Cuán se ve delicioso Vamos a comer Estamos en un estudio Viendo como graban unos adultos que hacen voz de niños Estamos haciendo producción de Little Star Wars aquí Sí Sí Y están jugando Pero con gente adulta abriendo juguetes Lo padre es que va a haber un pororo gigante Lo padre es que va a haber un pororo gigante Konnichiwa Y hoy vamos a hacer un muy emocionante Mirkoseyki Ahí está el pororo gigante ¿Parece la gente? ¿Qué tal? Yo estoy muy emocionante Yo estoy muy emocionante Yo estoy pensando Lo que sea Mira el tiempo El otro día yo les preguntó ¡Qué guapa! ¡Qué onda! ¡Bueno! ¡Tenemos un amigo nuevo! ¡Oye! ¡Caralho! El otro día, nos preguntamos a nuestros suscriptores quiénes querían ver una colaboración con. Y te mencionaron. No soy el famoso. ¿Qué crees? Vamos a buscar nuestra placa de los 100,000 suscriptores porque según YouTube dicen que ya nos la vieron pero en realidad no nos la han dado. ¿No? No, ¿no? No. Aquí viene Diana porque creo que no la habían visto porque estaba ocupada. Vamos a buscar algo de comer. ¿Qué si te antoja? Algo rico. Nos invitaron a comer. Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Se me olvido grabarles cuando estábamos comiendo porque hicimos Snapchat. Pero ahorita vamos a la comida de YouTube. Ya la real. Y ahora casi no estaba en el vlog de hoy. ¿Qué le pasa? Ahí vieron que me cambié el color. El color. Vamos a la fiesta. Oh, están listas. Si. No, 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 no. No, 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 no... Miren esa pizza. Mira esa pizza, mira esa. ¿Qué es eso? Oh chicken. ¿Chiquen? Miren mi niño bebé, youtuber ¿Qué? 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 Toda la gente se está presentando Como cuando estás en una excursión y todos se presentan Qué bueno que comimos porque ya se acabaron toda la comida de aquí ¿Pero en 15 minutos? La pista empezaba a las 7 y llegamos a las 7 y cuarto y solo hay como pollo Y dos rebanadas de una pizza que sabe muy rara Ah, porque tiene como camarones Ya nos cansamos de la dieta Aquí estoy para que no digan que no estoy en el vlog Es que no, me duele la cabeza y estaba la música muy fuerte Y la gente estaba tomando, entonces no era algo con lo que nos sentíamos tan atraídas Sí saben, además ya son las casi 8 de la noche No, casi las 8 de la noche pero Llevamos muchas horas aquí Haciendo nada, literal nada Bueno, hicimos dos videos pero Aparte de eso no hicimos nada Nos sentamos a jugar gato en una mesa ¡Hola! Ya llegamos al barrio ¡Yay! Son otra vez los 10 de la noche ¿Qué le pasa al tiempo en YouTube? Para que vean lo cansado y consumista que es ¿Consumista se dice? Consumidor Consumible Consumisimísimo Hay fiesta ahí, vamos Vamos por un café porque me duele mucho la cabeza Yo creo que sea buena idea ¿Sabes qué tienen las pastillas de Tylenol y cafeína? ¿A poco? Tú claramente no sabes nada de la vida Estamos esperando nuestros cafés No, tiene como cara de muerta, disculpen Es que llevamos a las, por eso nos vemos aquí Sí, es un día muy pesado Solo queríamos despedirnos de ustedes porque Sí, ya les dije que me caldé el cabello, ¿verdad? Nos queríamos despedir de ustedes porque dicen que de nuevo nunca nos despedimos Hasta luego, bye Gracias por ver